Bueno Santiago, comentanos un poquito cómo es esto de jugar al béisbol en un país como la Argentina, que no es frecuente que se juegue o se practique este deporte. Y la verdad que es muy difícil, yo empecé a los 8 años viajando a Buenos Aires y ahí comencé a jugar. ¿En qué colegio? En el colegio Nichi Agacui. ¿Y cómo haces con tu cole, que obviamente estás acá cursando en Luján, tenés que viajar, cuesta un poquito eso? Cuesta bastante, curso por la mañana y como algo y me voy a tomar el 77. Vas los martes y los sábados, ¿no? ¿Los sábados en el Senar puede ser? Los jueves en el Senar. Los jueves en el Senar. Y los martes en el colegio. Y los sábados juego los partidos en el torneo local. ¿Cómo es eso de los torneos locales? ¿Cómo es que se arma? ¿Quiénes son los que juegan? Tenemos en el torneo local la mayoría de los barrios de Buenos Aires. La Nuz, Vélez, tenemos equipos importantes. También Daon, Ferro, estamos Nichi y nosotros. Y hay distintas colectividades que también. Tienen una colectividad coreana, también tenemos estadounidenses. Y se van sumando. ¿De acá de Luján sos el único? Sí. Que representaría, digamos, entre comillas, la ciudad. Sí, el único que hace este deporte. Y allá en Buenos Aires, y en los diferentes puntos del país que seguramente has recorrido, ¿hay mayor concurrencia de los chicos? La verdad que sí. Es difícil también la edad que estamos pasando nosotros porque no van tanto a jugar. Puede decirse que estoy haciendo un sacrificio para el viaje porque entre la salida, que Bariloche, que todo, se te junta bastante. Claro, me imagino. ¿Y qué te produce a vos jugar este deporte? Y es muy raro algunas veces, pero es muy divertido estar parado ahí, batear, y es algo que ya lo tenés. Claro, sí, sí. Y la familia obviamente apoya la iniciativa de una manera... Sí, sí, en todos los sentidos. Me dice que viaje, que no deje. Me apoya en la mayoría de las cosas que quiero hacer. Me dice, salí, pero mañana vas a ir a jugar. Sí, sí. El entrenamiento es diferente a otros deportes, se podría llegar a decir, o es... Y un poco diferente puede ser, porque tenemos que repasar bastantes cosas, siempre se aprende algo nuevo, y cada entrenador tiene su estilo. Entonces vos ves muchas formas y te dicen, vos tomá la que te haga más fácil. Pero recibís consejos en todo momento. Después representaste al país yendo a diferentes ciudades, como por ejemplo en Tokio. ¿Qué sensaciones te quedan y cómo fue ese torneo? En el 2005, ¿no? Sí, en el 2005. El torneo fue bastante duro, porque el nivel es muy bueno. Nosotros fuimos siendo a los 12 años más o menos, y el torneo fue bastante bueno. Fue una experiencia para nosotros, porque volvimos y ganamos el torneo acá. Estuvimos muy bien preparados, pero no llegamos con toda la fuerza para enfrentarnos a los equipos de allá. Y la experiencia es una de las mejores cosas, porque tenés 12 años y ya te vas a la otra parte del mundo. Claro, claro, claro. Obviamente, es como una sensación que te queda muy rica, una de las experiencias vividas. Aparte los amigos que te quedan y demás, visitar familiares. Ya tengo familia allá y está muy lindo, aparte de conocer el país. Y bueno, comentamos un poquito acerca de los demás países, los demás competidores. ¿Cuál es el más fuerte? Los más fuertes pueden ser Cuba, Estados Unidos, Japón. El último campeonato mundial lo ganó Japón. Y la verdad está muy fuerte en ese sentido. ¿Y cuántos países representan un campeonato mundial? Y más o menos 24, los que pueden llegar a entrar. Pero es muy bueno. Ahora hay mucha sorpresa en Europa. Se está jugando mucho, Holanda, Italia, España. ¿Tus objetivos principales con respecto a este deporte? Y la selección nacional, como todos. Llegar a la selección. Y eso se puede llegar a concluir de alguna manera diciendo, bueno, si le ponemos ganas, garra, se accede, se llega. Como poder se puede, si nosotros nos ponemos todos los días a entrenar, a hacer unos fines de bateos, estamos. Ahora estoy haciendo un proyecto que en septiembre se va a Colombia con la selección argentina. Y ahora en Semana Santa se va a ver quiénes son los seleccionados. Vamos a ver en Santa quién queda. Ah, y eso es lo que te quería preguntar. A partir de ahí se sabe quién va a quedar. Somos 25 y quedan 18, 16, más o menos. Y la verdad que estamos trabajando desde el año pasado, yendo al Senar, yendo a distintas provincias con concentraciones. Y más para tener ese objetivo. Bueno, muchísimas gracias desde ya. Y esperemos que el objetivo máximo que es llegar a la selección se te pueda cumplir. Bueno, muchas gracias. Esperemos que se vea. Una última preguntita te diría. ¿Qué le podrías decir a los chicos que no saben de este deporte? Y más que nada a la gente del campo. Que se animen, que jueguen. La verdad que sí. Nosotros estuvimos entrenando. Lo más cerca del béisbol es el softball. Entonces de las escuelas se puede dar un poco. Y también es enriquecer el deporte. Porque es uno muy parecido. Pero también que se animen porque es una buena sensación. Yo he probado otros deportes y la verdad que es una buena sensación. Bueno, muchas gracias de vuelta. No, gracias a vos.